¡Suscríbete al canal! 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 El caso del Comungus también, que ahorita se puede usar, tanto el de acá como acá se pueden usar en diferentes formatos, pero lo pone interesante porque te permite en este aspecto tener dos cartas que pueden combatir contra cualquier cosa del meta, ¿no? O sea, como Psydeck. Luego viene el contraatacante en sí, que ya se extrañaba reprim de este y que era en su momento un poco difícil de conseguir. El insecto de la resonancia, les digo algo, este insecto va a ser muy llamativo por el tema netamente de los B-Troopers. Disculpenme si se escucha bulla, pero mis vecinitas están que juegan, así que como buen adulto mayor debo dejarlos jugar y no gritarles que se caigan. Acá está el florecimiento de Fuego Solitario, Carticónica, que se usa en varios formatos, y uno de los reprims, que creo que ya lo dije en varios videos, que creo que sí es muy, pero muy bueno. El caso del Ash, precisa para el formato y que sé que muchos lo van a querer. Luego por acá tenemos la Amante de la Rosa, también un reprim clásico, el Sabia de la Flor, yo los tengo en Ultra. Esto se juega en el deck de rangos ochos, no es nada malo. Y otro de los reprims que viene hablando, que es el Magnaid Caballero Oscuro Ocaso Púrpura. Los Magnaid, creo que vienen los dos, sí, quería sacarlos los dos, y el azul, son dos buenas cartas que te van a servir un montón. Si bien ahorita no es su formato, igual a futuro puedes utilizarlas en diferentes formatos y esto te ayuda para jugar bastante. Son cartas que debes de tener aunque sea en tu pool de Asis, si es que quieres armar algún deck o sacar provecho de su efecto de Special Sumo. Luego tienes el Moraltash, el Moralitmo, Moraltash, ¿no? Que si bien debió haber sido Scyther de nuevo, pero lo banearon a Scyther. Y luego los combos de las manos, yo creo que si esta estructura hubiera salido en el año 2015, cuando el Necros era full power, y se tenía que volar las manos, ¡Oh! Las manos eran todos, todas las manos eran todos. Bueno, esta no, pero ya, pero igual. Rayeki es una carta que no pasa de generaciones y es icónica del juego, tanto como la Happy Feared Duster, que ya sabía que venía acá atrás. Las dos cartas icónicas del juego que destruyen tanto Mágicas y Trampas, Back, y que destruyen monstruos, son dos cartas muy, pero muy icónicas de Yu-Gi-Oh! El Rayeki, todo el mundo ha soñado con hacer Rayeki y destruir todos los monstruos del campo. Siempre hemos dicho, ¡Oh! Y un Rayeki, giro, muere con Rayeki. Y Happy Feared Duster es una de las cartas que también es icónica porque la usa Mai, y al principio de la serie las dos son consideradas como cartas muy, pero muy fuertes. Esto sí se lo merece Konami, es un gol de media cancha. Colocar las dos cartas disruptivas gratuitas me parece genial. Creo que solo te falta poner a Lightning Super en un Structure y ya sería genial. Y este es el caso atípico de este Structure. Es el nuevo Trap Hole y que vino común. Me hubiera gustado que esté entre la Foys, pero parece ser que decidieron poner al Leveling Match, a la Pala de la Pareja en Super Rare, y creo que ha sido una decisión muy acorde. Porque creo que todos van a quererlo esto Super para que te venga más por el tema del peso, ¿no? Que todo el mundo tiene la creencia que lo Super Rare Ultra viene más. Pero, bueno, se quedó en Super, supongo que en un OTS o en una reimpresión próxima saldrá Foys. Un clásico, el agujero de trampa, el Trap Hole, Botonless, que también es un clásico, te vienen dos para que juegas tus formatos alternos. Agujero de trampa, el Void, que no es nada malo. En el caso este a mí me gustaba mucho, el Pesadilla del Agujero de Trampa de Atrapadora, este es muy bueno, el Nightmare creo que es. Vienen dos, también. En el caso de la Exclusa, que si juegas The Lynx o si juegas Speed Duel, sabes que esta es una cartaza que se usa bastante. El Drager, creo que eso se llama así, Agujero de Trampa de Sepulturero, nada malo, también muy buena carta para poder jugarlo. Y el caso del Truco de Trampa, creo que he tenido tantas revisiones que ya no me emociona que vuelva a salir. Cuando salió Ultra creo que era una de las cosas que me emocionaba. Ahora que hay en Comun Rare y creo que hay hasta Super, ya perdí como la gracia, pero sigue siendo una carta buena. Bueno, esto sí es una buena reimpresión, pese a que me digan, tío, pero eso ya no sirve. Yo sé que lo van a decir, pero esto es una muy buena reimpresión. El caso de los Phantom Knights, esta carta se usa mucho en los decks, Dark Warrior, en combos. Y siempre ha sido cara, porque solo su versión común era en el caso de la caja donde venían los giros con los PK. Y su versión Foy es de Gold, debería salir en otra rareza. Pero bueno, esa es una cuestión de tiempo. Luego, el Santuario del Artefacto, hace años hubiera querido que sea común para que pase planito como trampa. Pero ahora, bueno, y de ahí el error saldado a las Naturias. Es preciso porque las Naturias han sido reimpresas varias cartas y no había salido esto y esto estaba caro. Luego, la Rafflesha, que es una carta clásica también, que se juega bastante. La Atrapadora Alion Merus, que ya había salido en Super Rare. El caso de la Cularia, que también es buena y también se presta para los memes. Por el nombre, por el nombre, por el nombre. Pero bueno, no voy a decir nada más. Y el caso de Cera, que sí tuvo un alza increíble y que ahora está disponible para todos. Y me sorprende mucho que al último pongan la Mantis. Eso sí, me sorprende mucho porque debe haber sido al principio. Igual es una reimpresión que se agradece. Y por último, estas dos tarjetas que me parecen muy bellas. Yo las colecciono, tengo una de cada una. No sé si algún día van a valer algo. Pero es muy bonitas. Ese fue el unboxing de la Structructractings. Espero que les haya servido. No se olviden de suscribirse a la campanita y compartir. No se olviden de suscribirse a la campanita. ¡Gracias! Gracias.